¿Tenés algo que hacer este domingo 6 de enero? Mi nombre es Gerardo Celsi y soy músico y guitarrista de jazz desde hace muchos años. Y estoy acá al frente de la organización de un importante festival de música llamado Blue Jazz Concert. Este importante evento reúne a destacados artistas locales en uno de los más bellos espacios verdes de la ciudad. El Parque Avellaneda. Contamos con un importante escenario con luces, sonido y música de lo mejor. Un show de jazz, blues y ritmos latinos apto para todo público. Podrás escuchar a Juan Barrueco, ni más ni menos que el legendario integrante de Alma y Vida, en una interesante visión del jazz que incluye timbres de la música argentina. Estará acompañado por Alberto Gualde en batería, Aníbal Fischietti en bandoneón y Fito Vega en bajo. Estará jazzística, una excelente banda que aborda distintos estilos. Formado por Ernesto de Vitorio en bajo, Oscar Dauría en batería, Oscar Camarota en piano, María de Vitorio en saxo alto, Sergio Meirovich en saxo tenor y Rubén Sánchez Reta como percusionista invitado. Y en guitarra, quien les habla, Gerardo Celsi. Estará también Héctor Romero, sin lugar a dudas, uno de los más brillantes exponentes de la guitarra flamenca del país. Su arte continúa la tradición iniciada por Paco de Lucía. Acompañado en esta ocasión por Sergio Gutiérrez en piano y Pablo Alexander en percusión. Podrás escuchar también al Arce la Camarota Trío, integrado por artistas de amplia trayectoria dentro de la música popular argentina. Acompañados en esta ocasión por Carlos Cabañaro en batería. Estarán también los muchachos de Jazz in Time, un grupo especializado en estándars, focalizando en los climas y el swing grupal. Integrado por Félix Spector en batería, Juan Pablo Loyola en piano, Gustavo Levin en bajo y Tamara Titium en voz. ¿Cuándo? El domingo 6 de enero, 19.30 horas, en el Parque Avellaneda. Este del trencito, sector Tambo, directorio y la carro. No se suspende por lluvia. Mirá que es gratis. ¿Tomaste nota? Domingo 6 de enero, 19.30 horas, en el Parque Avellaneda. Blue Jazz Concert. Los esperamos. Blue Jazz Concert. Blue Jazz Concert. Blue Jazz Concert. Gracias por ver el video.